Hola, hola, soy Cintia Urias y quiero felicitar con todo el cariño del mundo a mis amigos del portal de TVNotas.com por este décimo aniversario. Les mando un beso grande y muchas felicidades. Hoy mando un saludo cariñoso y una felicitación muy cordial a TVNotas.com por su décimo aniversario. Se dice fácil, pero está difícil. O sea que pásensela feliz y síganle por ahí, síganle por ahí. Por ahí la llevan, su amigo, servidor, dándoles las gracias por todo el cariño que siempre me brindan. Es recíproco. Así que muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Día más! Felicidades con todo mi corazón para TVNotas.com, para el portal que cumple 10 años, el portal de TVNotas.com. Gracias por dejarme ser parte de ustedes. ¡Los amo! Queridos amigos de TVNotas.com, quiero felicitarlos con este décimo aniversario, una década ya, de su trabajo y su creación. Muchas felicidades, que vengan muchas décadas más. Su amigo Gerardo Quirós, productor y actor. ¡Saludos! Hola, ¿cómo están? A mis amigos de TVNotas.com, el portal que está cumpliendo 10 años. Los felicito, como siempre, por su trabajo, su esfuerzo diario, por tenernos informados de las noticias a la última hora, en el último momento, pero siempre con todo lo mejor del espectáculo. Felicidades a todos quienes conforman este equipo. Felicidades a todos. Felicidades a todos.